Mi amor tienes que entenderme Hoy me entiendes y no se si mañana puedas verme Al final del día tu pudiste conocerme Pa' dejar todo esto es difícil convencerme Si el de ver me llama en el joseo vamos a verme José no voy a morir por siempre lo voy a decir El futuro va a insertar y no se cuando toque irme No van a echar los guantes cabrón no voy a rendirme José no voy a morir por siempre lo voy a decir El futuro va a insertar y no se cuando toque irme No van a echar los guantes cabrón no voy a rendirme Donde pongo el ojo da la bala mi suerte no se sala Siempre visto fino parece que voy de gala Si estoy de buena no quieran verme de mala Tengo gente que por mi te llenan de balas Y cogiste las alas ahora te lloran en una sala Por el pasto tengo los ojos como bengala Nunca dejo verme me cuido del que señala Te molesta que estés en la pista pero esto es pa' que bien linda tu te vistas Me saliste mas lista que si tengo a otra diablos chica no insista Que si el dinero y las cuero me preguntas si la quiero yo a ti te prefiero Te regalo cosas aunque no sea febrero yo te quiero dar el mundo entero Pero mi amor tienes que entenderme Hoy me tiene y no se si mañana puedas verme Al final del día tu pudiste conocerme Pa' dejar todo esto es difícil convencerme Ya eh 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 O si no voy a morir pero siempre lo voy a decir El futuro es insista y no se cuando toque irme No van a enchar los guantes cabrón no voy a rendirme Ya eh 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 O si no voy a morir pero siempre lo voy a decir El futuro es insista y no se cuando toque irme No van a enchar los guantes cabrón no voy a rendirme Ya ¡Suscríbete al canal!